Despedida de soltero Lo máximo que conseguí fueron 3.000 botellas de pibermín Ahora lo tienes todo en la palma de la mano Claro, todo va bien Me alegro, pero esta misma noche, pi dijo algo acerca de... Ah, dijo que la zona sur se está pasando de la raya Y yo digo, ¿qué vamos a hacer con la zona sur? Dejemos que otro se lleve en su parte, yo tengo lo que quiero Creo que John Lobo quiere empezar algo ¿Sí? ¿Busca problemas? Johnny es un insentato Fíjate en mí Un hombre debe saber si tiene lo que quiere A mí me sobra Tengo una casa, un automóvil, una chica guapa Y problemas de estómago Es hora de dormir Tienes razón Bueno, ha sido una fiesta estupenda La semana que viene daré una fiesta como los muchachos no han visto en su vida Habrá más música, más chicas, mucho más de todo La gente dirá, ¡qué grande es Luis! Está en la cima del mundo Adiós, Luis Adiós, chicos Y con mucho cuidado Adiós Nos veremos pronto Oiga, póngame con Lakeside 417 Sí, el 417 de Lakeside Sí Ese número no Quiero el 417 Hola, Luis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!